Ex de Alejandro Tomasi lo chantajeaba intentándose hacer daño, así lo orilló a casarse con él. Alejandro Tomasi y su aún esposo Oscar Ruiz, han dado de que hablar en el último mes, pues en su relación se vivió violencia, aunque al principio Tomasi fue acusado de golpeador, al final el actor salió a desmentir a su pareja, y afirmar que su esposo, tenía problemas con las adicciones, por lo cual su comportamiento era de esa forma. El primer actor está lastimado no solo físicamente, sino también dolido porque no se esperaba, que su marido enloqueciera a tal grado, de destruirle la casa y hasta agredirlo en la cara. Así lo reveló a suelta la sopa, donde contó que Oscar mostró una selfie sin un diente, pero en realidad se colocaba una carilla que se pegaba con cola loca. Además, rompía las puertas de su departamento y le rompía sus premios Tomasi dijo que él nunca le pegó, por el contrario, él era presa de las agresiones de Oscar. Tomasi dijo, estoy casi perdiendo el ojo, estoy en tratamiento, aquí están mis gotas que me recetó la doctora, yo no sé qué le pasa, si siempre lo ayudé, en verdad me duele, en verdad me duele, dijo casi llegando al yando. Además reveló que Oscar era el que lo chantajeaba, con destruirle su carrera y que incluso tocaba temas como lastimarse a sí mismo. Alejandro Tomasi comentó que, como estaba enfermo del hígado, pues le diagnosticaron cáncer, estaba muy débil y aceptaba yo lo que fuera, Oscar lo tenía manipulado, Tomasi al hablar un poco de Oscar, reveló que pero si es una persona peligrosa, estuvo internado, consumía drogas fuertes, además de afirmar que él tiene los papeles de la clínica en donde Oscar recibía atención. Cuando yo me retiré porque vi que él seguía consumiendo, me regresé porque ya lo había intentado varias veces. Me lo encontré en malas condiciones, y por eso accedí a casarme con él, porque lo hice por amor, porque lo quiero, lo quise. El actor dijo que se ha gastado más de 15 millones de pesos en Oscar, pero ya todo terminó, porque además de que ya no tiene su exclusividad con Televisa, ya hay una orden de restricción de parte él hacia Oscar. Suscríbete para más videos.